Las mismas imágenes en Lampedusa, otros dos centenares de inmigrantes llegando en estas últimas horas a su puerto. Mientras, en Luxemburgo, otra fotografía que se repite. Los ministros del interior de los 27 reunidos para volver a discutir cómo resolver el problema de la inmigración irregular. El italiano Roberto Maroni pide una vez más la solidaridad de sus socios europeos, aunque parece conocer la respuesta de antemano. Vamos a ver hoy si realmente existe una Europa unida y solidaria, o si se trata únicamente de una referencia geográfica, dice. Un auténtico diálogo de sordos porque algunos países como Alemania consideran que es Italia la que debe resolver el problema por sí misma. No es de recibo que los inmigrantes, por razones económicas, lleguen al norte de Europa a través de Italia. Por esta razón esperamos que Roma respete sus obligaciones jurídicas y negocie con las autoridades tunecinas. En definitiva, prácticamente ningún avance. Además, la tensión entre Francia e Italia aumenta porque Roma ha facilitado un permiso temporal de residencia a algunos inmigrantes tunecinos. París, que asiste con preocupación a la concentración de inmigrantes en torno a su frontera de Menton, repatria Italia a cualquier persona que no tenga pasaporte en regla y medios económicos suficientes. Los ministros siguen hablando y los inmigrantes continúan llegando. Gracias por ver el video.